En relación a lo que había dicho Lazarte, que a mí me parecía poco que a un jugador se le argumentara su funcionamiento en base a que es muy cercano a la gente o al ángel que tenía. Y después Lazarte dio una explicación más futbolística a la cual consideré que estaba súper bien. A mí yo creo que Ben le ha hecho muy bien a esta selección. Rejuveneció ciertas cosas, el tema de la humildad para trabajar. Si el mismo Lazarte dice que le faltan cosas y que está en un proceso de crecimiento, ojalá no tenga techo. A mí el más interesado en que esta selección llegue al Mundial somos nosotros, los medios, la gente. Que la rompan, claro. Que la rompan, que estén bien. Yo en ningún caso quise irme contra Ben, sino que decir, le faltan cosas, obvio, Las tienen mucho de sobra con respecto a la entrega, al estar cercano a lo... Y tiene tiempo para poder desarrollarse. Y eso está muy bueno. ¿Alguien distinto?